Ahora, con el charango, nos vamos a ir a buscar a la gotita de agua Panchita. La gotita de agua, la gotita de agua, se llamaba Panchita, se llamaba Panchita. Panchita viaja a la puna, Panchita viaja a la puna, tanto frío que le dio, hielo, hielo, se volvió. Y ahora, y ahora, Panchita, y ahora, y ahora, Panchita, hielo, 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 es hielo, hielo, se volvió. Sale el sol, hace calor, sale el sol, hace calor, Panchita, se volvió vapor, Panchita, se volvió vapor. Y ahora, y ahora, Panchita, y ahora, y ahora, Panchita, nube, 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 se volvió. Llega la tarde y es frío, llega la tarde y es frío, truenos y rayos, cae la lluvia, truenos y rayos, cae la lluvia. Y ahora, y ahora, y ahora, Panchita, y ahora, y ahora, Panchita, agua, 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 es, agua, agua, se volvió vapor. ¡Viva Panchita! ¡Viva Can! ¡Gracias!